La guerra ha comenzado. Nieves y Andrea tendrán que jugar duro para guardar su secreto cuando Samuel muestre sus verdaderas cartas. El chico está dispuesto a todo para salvar a su hijo, pero la prima de Manolita es muy peligrosa. Lo veremos en los próximos capítulos de Amares para siempre. En el capítulo del lunes, Cristina está dispuesta a expulsar a Sancho del partido. Considera que la ha estado manipulando a su antojo y tratando de alejarla de Rubén. El abogado no lo niega ante Quintero, que se posiciona a favor de Cristina. Ambos toman una decisión con respecto a su papel en la API. A partir de ahora, Justo se convertirá en la mano derecha de Cristina, alejando a Sancho de la presidencia. A raíz de lo ocurrido, Lorenzo se rinde con el Kings y decide cerrarlo. El actor deja el local en manos de Visi y Benigna para que ellas decidan sobre su futuro. Un nuevo caso llega a la agencia Barros. Jorge y Carballo deberán resolverlo juntos, dejando sus problemas personales al margen. Ricardo vuelve a casa tras pasar la noche en un hotel. La revelación de Nieves, de nuevo, provoca una fuerte discusión entre ambos que saca a la luz fantasmas del pasado. Andrea es consciente de la situación por la que pasa el matrimonio y sufre. Cuando Ciriaco trata de acercarse a ella, la chica pone distancia. Siente que ahora debe centrarse en unir de nuevo a sus padres. Doña Paz y Rocío están preocupados porque no encuentran una partida de tranquilizantes. Hugo las tranquiliza y se alegra al ver que su madre confía plenamente en él. Samuel continúa chantajeando a Nieves, que lo pone al tanto sobre su situación con Ricardo, mientras el empresario se refugia en el alcohol en el Asturiano, en donde Marcelino acaba confesándole que lo sabía todo. Más tarde, Ricardo se topa con Samuel en la plaza e intenta agredirlo, montando una desafortunada escena de la que los vecinos no pierden detalle. Todo el barrio comenta el bochornoso enfrentamiento entre Samuel y Ricardo en la plaza. Manolita se entera y Marcelino la pone al tanto de lo ocurrido entre Nieves y su marido. Carballo y Jorge son incapaces de trabajar juntos. Al mismo tiempo, Luján trata de sonsacar a María sobre su relación con él. La mujer le confirma que no está enamorada. Cristina revela a Rubén que finalmente no expulsará a Sancho del partido. El médico parece decepcionado y le insinúa que puede tener interés por ella más allá de la política. Samuel continúa chantajeando a Nieves y la mujer pasa a la acción, contratando los servicios de los detectives para que investiguen todo sobre él. Mientras, Andrea la culpa de la separación al ver el estado en el que se encuentra Ricardo, quien le recomienda que tome las riendas de su vida, lo que empuja a dejarse llevar en su relación con Kiriaco. La prensa publica una dura crítica contra Cristina. Su imagen no coincide con su discurso. El artículo provoca una crisis en el partido que Justo no es capaz de gestionar y pide ayuda a Sancho, quien se niega a volver a la API. El abogado reconoce que aceptó el cargo de asesor por ayudar a Cristina e intenta que ella y Sancho vuelvan a unir fuerzas. Andrea se enfrenta a Nieves que acaba confesándole que Samuel lo sabe todo y está chantajeándola. A Doña Paz le pesa su mala fama y evita acercarse a los vecinos. Visi y Benigna descubren que los agresores de Tobías han sido detenidos por Raúl, el ex amante de Lorenzo. Felices, deciden reabrir el Kings y convertirlo en el local que el actor había soñado. Sancho intenta acercar posturas con Rubén ofreciéndole un contacto de un conocido internista del Hospital de la Paz, que está interesado en que trabaje en su equipo. Sin embargo, Rubén sigue la defensiva con él y lo toma como una maniobra para alejarlo de Cristina y se niega a dialogar con el abogado. Carballo reconoce ante Cristina que le está resultando muy difícil trabajar con Jorge después de que la rechazara. Al mismo tiempo, Jorge se desahoga con Quindero, quien le sugiere que quizás no está tan seguro de la decisión que ha tomado. ¿Serán capaces de volver a trabajar en equipo? Ricardo reconoce a Marcelino que Nieves sigue siendo el gran amor de su vida. Sin embargo, su matrimonio ya está roto, mientras Manolita se enfrenta a Samuel, a su llegada al trabajo. El chico le advierte sobre cómo es su prima en realidad, pero para Manolita él es el único culpable. Pelayo anima a Doña Paz a asistir a la reunión entre comerciantes y vecinos del barrio con motivo de los preparativos de las fiestas navideñas. La mujer se niega, cree que está condenada a ser siempre la aida de maravillas y nunca la aceptaría en un encuentro así. Sancho comparte con Carvallo su desencuentro con Rubén y trata de manipularla para que investigue al médico. Samuel no piensa desaparecer de la vida de Nieves así como así y le exige que convenza a Manolita para que no lo despida del supermercado. De lo contrario, su prima sabrá toda la verdad sobre la muerte de Ana Mari. Rocío descubre que Hugo ha retomado sus estudios. La chica quiere compartirlo con Doña Paz, pero él le para los pies, no quiere volver a decepcionarla si todo va mal. Lorenzo descubre que Benigna y Bisi mantienen el Kings abierto y se siente traicionado. Solo es una trampa para los que se sienten como él, pues los radicales saben dónde encontrarlos. Samuel encuentra a Andrea y Ciriaco juntos y aprovecha para amenazar a la chica. Su madre debe seguir pagando, de lo contrario Ciriaco descubrirá toda la verdad. Jorge se sincera con Carvalho, está profundamente enamorado de ella, pero su relación no puede ser. Se esforzará por mantener sus sentimientos a un lado en el trabajo. Nieves asume su culpa ante Ricardo y le pide que vuelva a casa. Él está dispuesto, pero con una condición, despedirá a Samuel. Andrea está muerta de miedo ante las amenazas de Samuel. Nieves presiona a Jorge para que le traiga resultados. Necesitan actuar contra él cuanto antes. Carvalho investiga a Rubén. La conversación con Sancho la dejó preocupada y siente que lo debe hacer por Cristina. Animado por Rocío, Hugo por fin confiesa a su madre que ha retomado los estudios y Doña Paz no cabe en sí de gozo. Jorge descubre que Samuel está casado y tiene un hijo. Nieves decide utilizarlo, pero Samuel no se achanta y amenaza con contar todo lo que sabe sobre la muerte de Anamari. Carvalho descubre que Rubén le echó la culpa a una enfermera, de una negligencia suya, y no tarda en revelarlo a Cristina, que queda en shock. Ciriaco confía en que Andrea deje a Alberto, aunque ella en realidad lo que está es aterrada, por lo que puede hacer Samuel. Carvalho y Jorge no avanzan en el caso del juego del cuadro, pero descubren que Hércules engaña a su esposa. Benigna y Visi idean un plan para que Lorenzo cambie de opinión sobre el Kings. Cristina no duda en enfrentarse a Rubén tras descubrir el motivo real de su vuelta a Madrid. Samuel se muestra impasible ante Nieves y Manolita, que no comprende el motivo por el que su prima no quiere despedirlo. Jorge reconoce ante Luján que está cansado. No hay avances en la investigación sobre Barros y él no puede continuar engañando a María, pero el comisario lo obliga a seguir pendiente de los movimientos de Carvalho. En cualquier momento su padre puede contactar con ella y entonces deberán actuar. La complicidad que existe entre Pelayo y Paz no pasa desapercibida para Marcelino, que sonsaca a su padre sobre su interés por la farmacéutica. Gracias a los consejos de su hijo, Pelayo decide proponerle una cita. Lorenzo decide reabrir el Kings convencido por Benigna y Visi. Andrea recibe un caro regalo de Alberto y Ciriaco descubre que todavía siguen juntos. La chica promete romper su relación con él. Nieves tiende una trampa a Samuel con la ayuda de Andrea. Como resultado, el chico es detenido, acusado de robar una pieza de gran valor. Rubén se enfrenta a Sancho acusándolo de propiciar su estructura con Cristina, zarandeándolo en plena calle. Carvalho retoma el caso de la desaparición de su padre al descubrir que está vivo. Ha encontrado una prueba que podría llevarle hasta él. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en SocialJ. No lo olvides. SocialJ. 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 SocialJ.